Música Durante algunos días, la caseta del Real Aeroclub de Andalucía reunió por metro cuadro a algunas de las mayores fortunas del mundo para agasajar a Guillermo, 52 años y máxima de los Países Bajos, 47, y a sus tres hijas, las princesas Catalina Amalia, 15, Alejandra, 13, y Ariadna, 12. Tras varios años insistiendo para que vinieran, finalmente, los monarcas holandeses aceptaron la invitación porque hace justamente dos décadas que se conocieron en este Santa Santorum de la Jet Set Internacional fundado en 1928 cuyo presidente de honor fue El rey Alfonso XIII, 54, que entre sus socios se encuentran también su vicnieto, el rey Felipe VI, 51, el archiduque Carl de Habsburgo, 58, y apellidos andaluces con solera como los Ibarra, los Solís y los Benjumea. Pasar por su puerta es entrar en el club de los elegidos. El rey Alfonso XIII El rey Alfonso XIII Hermana de Marie Chantal de Grecia, 50 y ex esposa de Christopher Getty, descendiente de la dinastía americana, G3 en el interior de la caseta del aero, el apuesto cónsul se lanzó a la piscina y le ofreció unas mini clases magistrales de flamenco a la princesa Amalia que quedó entusiasmada por cómo se tenían que mover las manos y los pies. La heredera al trono holandés empezó a imitar sus movimientos ante la atenta y divertida mirada de su familia y de varios amigos de su madre, como Miriam Hungría, 55, viuda de Cardam de Bulgaria, 52, príncipe de Tírnovo y Simoneta Gómez Acebo, 50, prima hermana de Felipe VI. Todos se quedaron prendados por esta joven avispada, dicharachera y con una personalidad tan arrolladora como su madre. Laura Escanes y Risto Mejide, y la decisión a la que han llegado en cuanto al futuro de su hija Jaleos la influencer ha explicado en su cuenta de Instagram que van proteger la intimidad de su hija y que no van a mostrar su cara al mundo. Hundo enlaces patrocinados enlaces patrocinados enlaces promovidos enlaces promovidos tras repetir los movimientos con José Antonio, la princesa Amalia no dudó en mostrar su arte recién aprendido causando las delicias de todos los presentes. Daba gusto como bailaba la primogénita de los reyes holandeses porque en pocos minutos había memorizado lo más importante. La joven irradiaba tanta felicidad que, tras el almuerzo, se paseó por el Real de la Feria en carroza con su familia mientras tarareaba algunas de las canciones que sonaban en las casetas junto a sus hermanas y su madre. La actitud de los Orange Nassau fue tan simple y normal que una señora no dudó en comentar que, comprendo que el pueblo de Holanda esté contento con Máxima porque se lleva la palma. Además, en todo momento, el equipo de seguridad holandés y español facilitó el trabajo de la prensa con un gran respeto y profesionalidad. G3 durante los cuatro días de estancia, Máxima de Holanda se ganó el corazón de los sevillanos. Atenta, cariñosa y siempre sonriente, la soberana demostró con sus gestos que siente la vida más allá del trono. A la salida de Aero, se paseó en coche de caballos formando una bonita estampa familiar que varios fotógrafos quisieron inmortalizar. En ese instante, una de las profesionales cayó al suelo al no ver un escalón y, en un acto reflejo, Máxima giró su cabeza y con un gesto de preocupación le transmitió a la fotógrafa si se encontraba bien. Todo perfecto, majestad, le contestó mientras intentaba levantarse para recoger el flash, la cámara, los objetivos y la bolsa desperdigados. Vamos, igualita que Letizia, se oía decir por lo vaginia a algunos de los testigos. La espontaneidad de la reina ha dejado una huella imperecedera como en la que su momento protagonizaron Jackie O. y Grace Kelly. Más información. Polémica en Holanda, critican a la hija de los reyes por sobrepeso. ¡Gracias!